Hola, mi nombre es Ingrid Torres, soy la representante de Valentina Brito. Me encanta hacer lo que hace y una de las cosas más importantes y básicas para lo que hoy ya se está destacando es la disciplina, la humildad y sobre todo la constancia que hay para poder ver el sueño que ella tiene, que se mueve. Gracias por ver el video.